Hola comunidad, estamos acá con Camilo Mallea, de Melivía, que topió en el regional de Arica, de marzo de 2017, de la temporada de los Zodiacs. ¿En qué lugar que has tenido el regional? Quina. ¿Cuáles fueron tus rondas, Camilo? Jugué contra un BAPK en la primera, después jugué contra como tres Zodiacs, y contra un Inferno, que fue la que perdí, y la otra no me acuerdo. Llegaste 5-1 alto. Quedé 4-1-1. En la última ronda la empate contra un muchacho de Tacna, y estaba jugando Zodiac puro. ¿Y tú jugaste con...? Yo jugué Zodiac, Paleozoic Frogs. Buena combinación, ya. Pasemos al Mind Duck. Ya. De... El engine Zodiac, que son las 4 cartas. ¿No has visto hasta el segundo White Tile? No. Me gusta jugar solo uno, porque en este mazo robarla es muy malo. Te perjudica mucho robarla. Por eso prefiero jugar la 1 y las 3 ratitas estándar. De los Frogs, los 3 Swap, los 3 Dupe y los 2 Ronin. Eso es bien estándar. Estándar Paleozoic Frogs. Y el resto de monstruos, los 2 Maxi. En la línea de magias, solo las 3 Barracks. He visto que en este mazo algunos ocupan, siguen ocupando Pot of the Side, pero no. Creo que por ahora es muy arriesgado porque el mazo está tan justo en los montos y trampas que remover alguna pieza puede ser muy clave. En las trampas Paleozoic, 3 Solenoides, que es el que hace Mystical, 3 Dinomiscu, que es el que hace Karmakur, y 3 Scania, que es el que hace Book of Moon. Solo esos 3, 3, 3. Nada más que eso, con estos 3 Bastas, generalmente siempre los tengo en el cementerio. Y bueno, también sirve para no jugar más Paleozoic. Las demás trampas, las 3 Barreras, que son las 3 del formato que tienen que ir. 3 Strike, 3 Wawoku. 2 Mirror Force. Prefiero la Mirror normal, porque prefiero dejarle los Zodiac en el cementerio, y no devolvérselo a la Extra Deck con las otras que suben o barajan. Y las últimas 3 trampas, un Compulsory, que bueno, uno porque está limitado, si no pondría más. La Breakthrough, que me gusta mucho porque aquí la puedo humiliar, y es muy buena contra Driven, porque cuando me quiere ocupar su efecto en mi propio turno, le pone área de efecto. Y la combo, que es para ahorrarme el tener que depender mucho del Emerald, entonces si parto con Ratpier, la boto al tiro, y al otro turno la doy por seguro que voy a recuperar el combo. Y así no dependo tanto del Dive Boost Emerald. ¿Cuál es tu Milded de 40 cartas? 40. Ahora pasamos con tu... El Extra. El Engine Zodiac. Juego dos Driven. Un Broadbull, una Tiger Mortar y un Borob. ¿Por qué dos Driven? Porque en el caso de Maxi, prefiero por último dejarla a ella sola. Y al otro turno seguir teniendo todos los otros Exit para poder hacer de nuevo el combo. ¿Cuál es tu Milded de 40 cartas? Los dos todos aliados. No tres, porque el Extra está igual un poco apretado y prefiero tener algunos otros monos más específicos para ciertas jugas. El Lopavinia y el Anomalocaris. El Anomalocaris en verdad, cuando no estaban los Zodiacs se hacía harto, pero ahora con tan pocos palos Zodiacs en el Main Deck, se usa mucho Lopavinia y este muy específico. Los Rango 2 más útiles. Claro, son como los más útiles dentro de todos los que se jugaban antes, que se rellenaba el Extra como otro de Rango 2. Y estos tres me gustan, porque ayuda mucho este para el OTK, este para sacarse monos muy pesados. Y este para... Bueno, también sirve para el OTK, pero también para proteger o para defenderse también, que a veces hace falta defenderse. Esos dos son los que hago después de hacer el combo Zodiacs. El Emerald lo uso muy poco, pero igual tiene que estar por si acaso. Y el Kabusuchi es lo que más uso, porque en este mazo es demasiado bueno, con 40 cartas, votar 5 es excelente. Y la última del Extra es un Red Ice, que se va a entender con el... Tener el Zaydeck. Tener el Zaydeck. El Zaydeck de Hand Traps, las dos Ogras, muy necesarias contra Zodiacs y Gameciel. Gameciel me gusta porque los Kaiju son estúpidos y porque en este mazo se puede reciclar con el Toda. Te lo podéis devolver a la mano, claro. Dos Nami Controllers. Ya. Como yo juego la versión con Zodiac, me gusta el Nami Controllers para ir segundo porque puedo robarme una Driven, por ejemplo, y hacer yo mismo el combo con ella. Dos Starlight Rod. Y dos Exit Universe Con lo de Exit Universe estoy explicando el Red Ice y el Metal Dragon Por ejemplo, si mi oponente hace el combo Zodiac, generalmente va a tener MX Saber Invoker, Emerald y Drilliant Si tiene esos tres monos, yo le juego a esta carta, aunque use el efecto de Drilliant, voy a tirar sí o sí el Red Ice Si tiene solo dos, se va a sacar la misma delancia para que yo no... no hacer el combo ¿Hiciste muchas veces ese combo de la Exit Universe? En este torneo lo hice solo una vez Que fue contra un VAPK Y fue GG, porque después ya todos los VAPK empezaron a activar efecto y se empezó a pegar, pegar, pegar Y no se lo pudo sacar, aparte el mono no muere por efecto, entonces bien pesado Y con las Stardust también cubrió un Stardust Entonces ese espacio del Extra Deck, donde está el Red Ice, si no ocupo estas dos Ocupo estas dos y meto el Stardust Que el Stardust es muy bueno contra los Zodiac que están jugando Kaiju Y el resto son dos Anti-Spell Metal, Hose Claro, cubren masos péndulos y también ayuda harto para jugar contra Zodiac Para ir primero Y las dos Different Dimension Ground que es para los masos del Pastito Ah, la otra ronda que fue hoy día fue un Live Tour con Pastito, que fue muy pesado el match Le gané de uno y me fui de OTK con el Great Masuda Exa porque tenía un millón de cartas removidas y me pegó 9.6 de una y ya, nada que hacer Y eso si Algún saludo, algo que quieras decir? Bueno igual que mi hermano, saludo a mis dos hermanos A Marcelo, a Pablo que son de nuestro team A Santiago que también es de Argentina Y a Meripilla, a la tienda Wizard Point Que es la que está empezando a crear Comunidad Meripilla Y saludo a todos los que están echados allá, que ojalá vean este video y se sigan motivando porque tenemos que hacer crecer la Comunidad Meripilla Nos invitamos con Camilo Vallea, muchas gracias, adiós Buenas cabros, vengo a despedir el video y desearles muchos saludos a la tienda Mundo Cartas por haber hecho el Regional Según me contaron fueron como si puede decir 5 personas, creo que pepe, no me lo acuerdo muy bien Yo también le mando saludos a mi compañero de fanpage, a mi amigo y creo yo que me está llegando con los de Profes del Norte A mi compañero Lito, el compadre que firma con el hashtag Lito Y que siempre está con la información del juego y cosas así Ok, eso ha sido todo chicos, me despido, estoy en la universidad cargado de frío tomando un cafecito Y eso ha sido todo, adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!